El proyecto Sanidad en Frutos Secos es un proyecto que lo que busca es establecer una vinculación con el sector productivo y básicamente para integrarlo a nuestras prácticas de extensión y de investigación. Lo que buscamos nosotros es tratar de establecer una línea de base, conocer acerca un poco sobre el estado fitosanitario de los frutos secos y apunta también a que a futuro se apliquen prácticas sobre un manejo integrado en lo que sea control de plagas o de cualquier patógeno que pueda estar afectando a los cultivos. El equipo de trabajo es un grupo interdisciplinario en el cual participan cinco docentes de la Facultad de Ciencias Exactas que pertenecen al Departamento de Ciencias Naturales precisamente de la Cátedra de Genética General y también participan seis alumnos de la carrera de Microbiología que ya están en años avanzados y contamos a su vez con el asesoramiento de dos ingenieras agrónomas de la Facultad de Ciencias Agrarias de Catamarca que son quienes nos van a brindar a nosotros justamente todos los conocimientos en relación al monitoreo de lo que son los cultivos de frutos secos y además participa el INTA de Río Cuarto que nos van a estar acompañando a nosotros para poder conocer a todo el sector productivo de la región.